Bienvenidos y bienvenidos nuevamente. En este módulo 1 nos vamos a centrar en lo que comúnmente se conoce como bandeja de salida, que básicamente corresponde a las acciones que un funcionario público realiza día a día en el sistema Keybooks, como por ejemplo, generación de un nuevo documento, anexar archivos, algunas acciones como reasignar, archivar, configurar la confidencialidad, impresión de documentos y su envío, entre otras. El propósito de este módulo es que el participante aprenda a ejecutar correctamente las acciones disponibles en el sistema y explote todas las funcionalidades que el sistema de gestión documental Keybooks les ofrece. Entre ellas se encuentra la generación de tareas, misma que, como ustedes comprobarán en este módulo, es de gran utilidad para disminuir los tiempos de gestión y respuesta a un documento recibido. Otra de las funcionalidades muy importantes dentro del sistema Keybooks es la búsqueda avanzada. En este módulo aprenderemos a utilizar los filtros según nuestra necesidad, para obtener resultados precisos y eficientes. En el transcurso de esta semana, trabajaremos mediante videotutoriales y al finalizar el módulo existirá una actividad de aprendizaje que te permitirá afianzar los conocimientos mediante un laboratorio, haciendo uso del ambiente de capacitación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.